Hola, yo soy Angie Y el día de hoy les quiero mostrar unos peinados sencillos Pero que les va a ayudar para cualquier apuro, para cualquier salida que les resulte por ahí Es algo sencillo, rapidito, que todas lo podemos hacer Solo requerimos de los siguientes accesorios Es muy importante que tengamos el cabello bien desenredado Con su peinilla desenrédense todo el cabellito No se olviden de usar tema para peinar o si quieren que el peinado dure más, pues pueden ponerse ejercicio Para el primer peinado vamos a dividirnos el cabello en la mitad Si no les gusta dividirlo por la mitad, lo pueden hacer por cualquier lado Vamos a tomar nuestras vinchitas Estos son como unos piojitos que salieron en tendencia en los 90 Y si ustedes gustan pueden planchar un poco su cabello Lo pueden hacer antes o bueno, yo ahorita le estoy dando un poquito de calor Y listo, así de sencillo el primer peinado Les digo que son peinados rápidos, así en plan ustedes le dicen Ya viste, ahorita que vamos a salir Y ustedes ya, ya estoy De igual manera pueden poner solo una vincha Ahora vamos con la idea número 2 Esto será para una sola parte del cabello Entonces agarren un mechoncito y como que lo van haciendo así Y aquí van a ir colocando sus vinchitas Como estas vinchas no son tan grandes, agarren un poquito cabello Pueden hacer esto de un solo lado o de los dos, como sea, se ve bonito O también se agarran dos mechoncitos de esta manera y los unen aquí Más o menos se vería así Ustedes ya pueden perfeccionarlo De cierta forma les ayuda a librar un poco el cabello de esta zona Y para estos calorcitos, si tienen el cabello corto como yo, les va a ir muy bien Para la tercera idea Vamos a dividir el cabello en dos Y vamos a agarrar con las ciguitas gruesas Como antes tenía el flequillo Tengo estos mechoncitos aquí Que se me salen a cada rato Así que mejor lo incluyo en mi peinado Ustedes ya lo pueden dejar así Sencillito, se pone bastante cremita por aquí Y también pueden como que realzar un poco este look Colócanos unas vinchitas, ¿ok? Si ustedes ya quieren una Así quedaría, así se vería O si les gusta se ponen las dos Siento que son pequeños detalles que hacen que realce el peinado Que se vea como que más bonito, por así decirlo Con el calor que estoy haciendo en este momento Me quiero quedar con este peinado Me encanta como se me ve Creo que me funciona súper bien Para mi tipo de cara y todo No sé, ustedes comentenme Si les gusta mi peinado Vamos con el siguiente peinado Este peinado es un poco similar Pero bueno, vamos a ver Voy a desmontar esto de aquí En este caso, en vez de hacerme las bolitas Solo voy a agarrar una colita Nada más que espérenme que no me puedo ver Pero ya sé que me lo hice desigual Yo creo que entre más Sé que esta está más gruesa que esta Pero bueno Como que aquí agarramos una parte así del cabello Y la levantamos un poquito Y ahí como que haya la oportunidad para poner la binchita ¿Ok? Y ya si ustedes quieren Se dejan estos mechones atrás Les pueden poner bastante gelcito O si no, los sacan Vamos con el siguiente peinadito Voy a desmontarme todo esto Ouch Para este peinadito Si voy a dejar los mechoncitos aquí Vamos a agarrar toda esta parte del cabellito Y hacemos lo mismo del otro lado Bueno, en esta parte ustedes pueden utilizar cualquier moñito que tengan Y ya que tenemos ahí, pues, miren El peinado súper tranqui Al cual le vamos a realce, pues Con las binchitas Agarramos de aquí así Un poquito de cabello Y lo hacemos así De igual forma Aquí Ya ustedes se lo pueden perfeccionar más Ok, para el siguiente peinado De igual manera vamos a agarrar Esta parte de nuestro cabellito Y tratamos de abrirlo un poco A esto le vamos a agregar Las binchas Obvio Ok Ahora hacemos lo mismo del otro lado Claro que aquí se me salieron un poquito los cabellitos Pero bueno Ustedes lo van a hacer mejor He recolectado todo lo que se me ha podido ocurrir Para hacerme peinaditos Espero que a ustedes les haya servido estas ideas No se olviden de compartir este video con sus amigas Con sus amigos Con sus primas Con sus primos Con su familia en general Y con todo internet Para que todos nos notamos con estos conocimientos de peinaditos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en un siguiente video No se olviden que yo soy Angie Y me pueden seguir en mi Instagram En donde regularmente subo posts Stories Conmigo es hasta aquí Un beso por ustedes Chao